Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Señor Presidente de la Corporación Antigna de Fomento, CAF, señor Presidente de la Cámara de Diputados, señores gobernadores de las provincias de Chaco, Jujuy y Santiago del Estero, señores rectores de distintas universidades nacionales, legisladores, intendentes, amigos y amigas, la verdad que estamos muy contentos porque hoy es un día muy significativo, como recién decía el señor titular de la CAF, hoy Argentina se incorpora como miembro pleno de la Corporación Antigna de Fomento, un organismo multilateral de crédito absolutamente regional, en estado puro, digamos, sin menoscabar a nadie, pero organismo multilateral en estado puro, también le damos la bienvenida al nuevo delegado en la Argentina, que es el exministro de Finanzas de la hermana República de Uruguay, también estamos muy contentos por el acuerdo que hemos arribado ayer con los hermanos orientales. La despedida, quien va a ser la canciller de Colombia es excelente amiga de la Argentina, María Ángela Holguín, que va ahora a desarrollar una tarea muy importante. Y cuando uno observa, escucha las obras que vamos a financiar con los préstamos, que he dicho sea de paso, son a tasas del 3,05. Y no se había asustado Enrique porque cuando escuchaba las filas de millones pensaba que eran dólares. No, hemos decidido pasar todo en pesos y terminar de hablar en dólares, vamos a hablar en pesos. Y que van desde importantísimas obras de infraestructura en varias provincias argentinas, algunas de cuyos gobernadores hoy nos acompañan, hasta universidades, como por ejemplo, o algunos colegios dependientes de la Universidad Nacional de la Plata, como por ejemplo el Colegio Nacional de la Plata, muy caro a mis sentimientos. Allí egresó mi hermana como estudiante secundaria antes de ingresar a la Facultad de Medicina. Vamos a hacer la biblioteca de ese colegio, que bueno, que es muy importante, muy emblemático, hasta las obras de tratamiento de líquidos culacales en la quebrada de Humahuaca, una obra de saneamiento, ahí me están haciendo así, declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad, pasando por lo satelital, pasando por los estudios de factibilidad y proyectos de emprendimientos binacionales, como Garabí Energético, una de las obras más importantes y emblemáticas y que mayor compromiso tenemos a realizar con la República Federativa del Brasil, pavimentos para corrientes, obras eléctricas para todas las provincias argentinas, en fin, una multiplicidad y variedad, inclusive dos cuestiones que son también muy importantes porque constituyen piedras o hitos fundamentales. Nunca un organismo multilateral de crédito, ni este, ni ningún otro de los existentes, ha dado financiamientos para proyectos de energía nuclear. Acá estamos con la apuesta a punto nuevamente de la central nuclear de embalse, a la cual se le agregarían un potencial de 35 megas más, creo, ¿no? 35 y 25 años de prolongación de vida útil de embalse, que, bueno, que va a ser una obra que vamos a iniciar cuando terminemos Atucha, porque allí con Atucha podremos poner fuera de servicio embalse y comenzar esta, que es una obra de mucha envergadura. Estamos muy contentos, realmente, porque creo que, y lo he repetido, pero lo voy a reiterar, porque dicen que así, de esa manera la letra entra, las obras de infraestructura que se han venido desarrollando desde el año 2003 a la fecha, en el Plan Nacional de Infraestructura e Intervención Territorial, en todas las áreas, desde lo energético hasta lo vial, pasando por las tecnologías de punta, como es materia satelital o energía, pasando también por la dotación de infraestructura universitaria, de universidades que estaban prácticamente dejadas de la mano del presupuesto y de las obras, no de las de Dios, porque Dios en eso no tiene nada que ver, tampoco lo metamos. Siempre uno dice, dejado de la mano de Dios, Dios no decide políticas en la tierra, somos nosotros los que tenemos que hacer la política aquí, en la tierra y concretamente en la región. Todo esto que además de dotar de infraestructura física y económica, hablábamos de una ruta muy importante también para todo el tema del transporte de la soja, que nos mirábamos ahí con el Ministro de Economía sonriente, eso para desterrar prejuicios. Y toda obra que además no solamente va a dar infraestructura física a la economía, sino también, obviamente, calidad de vida a los habitantes. Impresionante la cantidad de obras, estamos muy contentos. También obras que contribuyen a generar empleo, obviamente, y a movilizar todo lo que es la industria, que, bueno, dicho sea de paso, tenemos buenas noticias, porque en este segundo trimestre del año 2010, que es el índice de desocupación ha sido del 7.9 contra... Esto va a ser publicado en los próximos días. En el mismo trimestre del año anterior tuvimos 8.8 de desocupación, o sea que tenemos una reducción de casi un punto, y respecto del trimestre anterior que estábamos en 8.3, 0.4, lo cual revela el crecimiento vigoroso que estamos teniendo y también en materia de indicadores de actividad industrial, hemos crecido un 10.1 en términos desestacionalizados y con respecto a junio del año anterior, estamos en un 9.8 de crecimiento de la actividad industrial. Esto se refleja, además de los índices en la calle, se puede percibir, se puede ver el nivel de actividad económica, como también se percibe cuando la actividad económica cae. Así que estamos muy contentos del impacto que estas políticas tienen en la vida cotidiana de la gente, porque uno dice casi un punto de desocupación y parece un dato, digamos, de los economistas sobre el presupuesto, pero cuántos miles de argentinos, cuántos miles de hogares están contenidos en ese punto de gente que volvió a tener trabajo o volvió a tener su primer empleo o volvió a recuperar el que había perdido. Por eso estamos muy contentos y eso nos compromete a seguir redoblando los esfuerzos para, desde el Estado, con distintas políticas de intervención, como las que tuvimos ayer a partir de propiciar la demanda agregada, mejorar la calidad de vida, la remuneración y la extensión de los beneficios sociales a los argentinos. Nosotros hoy, con otro ámbito, el de la infraestructura, que también es muy importante y contribuye a seguir generando un modelo virtuoso como el que hemos venido haciendo y vamos a seguir haciendo desde el año 2020. Agradecer una vez más la amistad y la confianza de Enrique García, titular de la CAF, un hombre que siempre fue un gran amigo de la Argentina, que nos ayudó en momentos difíciles y que también nos movilizó. Esto les ayuda a ampliar nuestra participación y a definir nuestro ingreso como miembro pleno de la CAF. Estos son los tipos de organismos multilaterales que necesita no solamente la región, sino el mundo. Necesita este tipo de políticas de los organismos multilaterales. Obras de infraestructura, obras de conectividad y conexión regional, que son las que construyen verdaderamente los rasgos de hermandad regional y que en definitiva no son meros prestadores o meros circuladores de capitales especulativos o de dibujos contables. Estas son obras claras y concretas que ingresan como capital, como capital de los argentinos, incorporan como bienes de capital de los argentinos para mejorar su calidad de vida y generar más producción y más y mejor empleo. Muchas gracias.